Pablito, que no manejes Quitale la llave Se va a matar Aldaí, quítale la llave Que lo guarde, que lo guarde, que lo guarde Que lo guarde, que lo guarde Que lo guarde, que lo guarde Lo está guardando, lo está guardando No pide la llave Aquella muchachita que yo miré Es una flor que no olvidaré Aquella muchachita que yo besé Por mi cancha quizás llorará Aquella muchachita que yo miré Hoy por mi no me preguntará Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor Aquella muchachita que yo miré Es una flor que no me olvidaré Es una flor que no olvidaré Aquella de los ojos que yo besé Por mi cariño quizás llorará Aquella muchachita que yo miré Hoy por mi no me preguntará Hoy por mi no me preguntará Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Linda muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Ay, 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 y el po, po Apareció mi N.I. Y este es un mix Primicia de León Rancho, vitaleta de los barrios Encontraste el amor, menos tu N.I. Mi muchachita de mi corazón Yo te enseñaré a querer Tu corazoncito me lo robaré Que te robaré mi querer Linda chiquita de mi corazón Yo te enseñaré a querer Tu corazoncito me lo robaré Por tu nombre preguntaré Chiquita, como te quiero chiquita Chiquita, como te espero chiquita Chiquita, como te quiero chiquita Chiquita, como te espero chiquita Ay, así Toma que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, toma Salud nene Salud por ella Por la botella Eso, 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 eso Lina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus pasos y tu amor Busco tus caricias, tus pasos y tu amor Lina muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus pasos y tu amor Cuando me diste el primer beso enamorado Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso enamorado Enamorado me quedé de tu sonrisa Y ahora, que triste estoy Y ahora, que triste estoy He perdido Ese cariño Que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus pasos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus pasos y tu amor Busco tus caricias, tus pasos y tu amor Así, ahí, así, la manos arriba La manos arriba Si te gusta Así, así, ahí, ahí Busco tus caricias, los pasos y tu amor Busco tus caricias, los pasos y tu amor Gózalo, 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 gózalo Báilalo, 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 báilalo Así como bailas, cocinaras Para todas ustedes Buenas, Andresito Producciones Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Andresito Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Dice la gente que no eres pecadora Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Eres pecadora Eres pecadora Mujer pecadora Te amo señora Te amo señora Bueno Diana Diana y Alfredito Mucho cariño Y hoy en día los pecadores Ahí estás El primero Ese sanarás Por aquí Eres pecadora Y hoy en día los pecadores Mujer pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Seguimos Seguimos Así 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 Vuelvelo 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 Soy todo mi amor Eso 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 Viento tú que te alejas Juntos amorcitos Cuéntale que les quiero Junto al arbolito ¿San que el arbolito? ¿Dónde está escrito? Tu nombre es el mío Y tu nombre es el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre es el mío Tu nombre es el mío Y nunca había llorado Por tu cariño Y hoy como el arbolito Y hoy como el arbolito Y ahora como el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre es el mío Tu nombre es el mío Aquel arbolito Eso 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 ¿Dónde está escrito? Viento tú que te alejas Justo a mi amorcito Cuéntale que les quiero Y hoy como el arbolito Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre es el mío Y tu nombre es el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre es el mío 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 Bueno Vamos a hacer otro mix Otro mix Otro mix